Lento y contento, cara al viento No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte, que me haces sentir como si fuera del verano El invierno no existiera, como si se parara todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miras de hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decir que no quiero que este amor sea pasajero Que todo sea un día yo te espero El destino no nos quede importar No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío Si ahora la cruces tus besas Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Llejaste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que todo sea de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando sea una lenta más triste el tiempo Y te juro que eres el fin del evento El destino no nos puede salvar Como mirarte Simo e Robbie per voi Fate l'applauso No me sento, no me sento ¿Dove siete gente?